Un atángane por poquito, cubriendo Smackdown Live, acaba de suceder por primera vez, Samoa Joe se convierte en campeón en la WWE, en un fatal four-way, acaba de convertirse en el campeón R-Truth, Rey Misterio y Andrade, tres excelentes oponentes, se acaba de hacer historia, Joe, 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 acaba de convertirse en el campeón de los Estados Unidos, un buen fatal four, con un clímax, un final no esperado, creo que esto le da a Smackdown de hoy algo positivo, algo que verdaderamente el público lo va a aceptar, porque Samoa Joe es de esos guerreros que tienen el corazón de la gente, y obviamente lo que ha sucedido hoy, le da el campeonato a un verdadero luchador, sin quitarle mérito a que pudo haber ganado Andrade, pudo haber ganado Rey Misterio, pudo haber detenido R-Truth, no tiene nada que ver con eso, es la parte de la justicia que finalmente se le da un campeonato a Samoa Joe, un hombre que lucha, un título que ha estado bien desprestigiado, quizás este sea el momento en que vuelva a la gloria, el campeonato de los Estados Unidos, Joe, 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 le recordamos a todo nuestro público, junio 8, Orlando, Florida, será lucha Cancues 4, y lo que todos están hablando, marzo 16, nuevo coliseo de Manatí, es el Clash of Warriors, the World Warriors Wrestling, tiene que estar ahí, una de las grandes carteleras, carteleras, y Puerto Rico tiene que respaldar, esta es la empresa que viene con todo, y este es el futuro de la lucha libre en Puerto Rico, todos hacia Manatí, 16 de marzo, hasta en gana.